¿Cómo están? Súper bien. Contame qué es todo lo que hay aquí con Felipe. No, pues los muñequitos, los pesebritos, las cosas así, son como recuerdos de los viajes que he hecho. ¿Cómo así que los viajes que he hecho? Pues sí, a veces uno se da los húsicos de viajar por ahí y para recordar las cosas, lo que aprendí y también los momentos bonitos que viví por allá, pues me trajo algunas cositas. Esta máscara es de Perú. Algunos pesebritos, por ejemplo, los que son más como blanquitos, son del Festival de la Fe y Joa de Oro en Boyacá. Eso es en Boyacá. El Torito es de Perú. ¿Y por qué viajas tanto? Pues la verdad, algunos viajes son de vacaciones, de recreación y otros son porque estoy en la Academia Colombia Canta y Encanta y viajamos a muchas partiditas de allá a presentarnos. Bueno, hablemos de la música, Juan Felipe. Pues la música siempre hay desde chiquito. Por mi abuela, por mi papá, más que todo boleros, tangos, cositas así y salsa. Cada que lo oigo cantar me estremezco, siempre lloro cuando veo cantar a Felipe. Soy una enamorada de la voz de Juan Felipe, de la personalidad de Juan Felipe. Es una almita vieja. ¿En este momento cómo te estás sintiendo? Súper feliz, súper nerviosa, emocionado, con ganas de correr. Vamos a cantar ya, Juan. Muy bien, vamos pues, que nos están esperando. Caminen. Vamos, Mónica, vamos, Sofía. La música la veo más que todo como un hobby, pero si en algún momento se me llega a abrir la puerta de que sea mi trabajo, mi profesión, lo va a hacer, porque me encanta. ¡Vamos, Juan Felipe! ¡Vamos, Felipe! Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar, abrigo muy solito. ¡Vamos, Juan, vamos, vamos! Caminar y caminar ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, pobrecito que perdió su nido sin hallar, abrigo en el pendagón. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Amorcito que perdió su nido sin hallar, sin ti he perdido la calma, tenderito del alma, tenderito de amor. ¡Vamos, Felipe! Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar, abrigo muy solito va. Caminar y caminar ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Pobrecito que perdió su nido sin hallar, abrigo en el pendagón. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. ¡Bravo, baby! ¡Guapo! ¡Ay, qué pena! ¡No tienes mucho que pensar! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Felipe, tengo 13 años y vengo de la ciudad de Medellín. Tienes una cosa que es divertida, eso es muy necesario en la música también. Yo creo que no hay que tomarse tan en serio siempre todo, por eso me gustó que escogieras esta canción. ¿Por qué la escogiste? Pues la escogí más que todo porque a mi familia le gusta mucho, más que todo la versión de Puerto Candelaria, entonces... ¡Ah, claro! Y usted tiene una versión muy buena de esta canción. ¿Es un grupo colombiano? Es un grupo colombiano que hace una fusión interesantísima con la música sinfónica y la música folclórica. Juancho Valencia, que es un maestro, un aplauso para Juancho aquí. ¡Qué buen gusto! Muchas gracias. Pues no se diga más, bienvenido al equipo Sintet. Ay, gracias. Eres un campeón. Felicidades. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Alec. ¿Algo que decirles? ¿Algún mensaje a los chicos que nos ven en su casa? Sí, pues... Aguantos los coaches. Primero que todo, Cepeda, me parece, eres una persona que idolatró de aquí al final del universo. Gracias, Juan David. Te quiero mucho. Y acá que ya estamos como entrando en confianza, ¿será que me puedo sentar en tu silla? Venga, un poquito para acá. Ven, me acompañas acá, Juan Felipe. Siéntate en mi silla. Siéntate en mi silla a ver cómo te sientes. A ver qué sucede ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te diría? Ay, no. No, se le ve muy bien ese silla. Se pedamos el silla. ¿Cómo se siente? Le vamos a cantar, Cepeda y yo. Y si te gusta cómo cantamos, te volteas. Tú eres el coach. Gira la silla, gira la silla. Allá. Si te gusta cómo cantamos, la volteas. Ahí.